Decoré un sentido burro este, mi vieja como un juguete decía, préstaselo, y mientras si murmuraba, mi vieja se sonreía, y contento de la vida, jugando con el reloj, este que trafesó. Han pasado los años, se me flanquen del pelo, al raben que te la vía me golpeaba sin cesar, y en el pabón, compren esta misma, esta pobre esponja. Han llegado el pabón mayor, en su mundo de bonza, fui de violón, yo esperando que la ley te acolore. Verdad, mi vieja, si te pongo el vidio, sé que lo he subido tanto como yo, y sé que desde el cielo me estoy acompañando, y estoy llorando como yo lo lloro. Cuatro pesos, cuatro, 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 cuatro pesos tucio, por esa reliquia, engrenza del mundo tan mal traidor. Amor, te fuerte, el dinero me quemaba, y mientras que me lastimaba, para la calle entre sí, y la imagen del madre, que me compadecía, llorándome tecía. El viejo, no me acuerdo lo que me dijo, te perdonó.